Me dijo, quiero una foto de mi papá y lo quiero conocer. Me entra una llamada y me dice, mamá, me estás tratando de contactar. Mi hijo es un adolescente que merece respeto, que se llama Nicolás Buenfil. Seguir adelante con las cosas y pues que no le importen las opiniones. A mí me ha costado un chido sacar adelante a esta criatura y que no me la toque. Erika Buenfil debería de cambiarse el apellido a Erika Bien Feliz. La actriz está viviendo uno de sus mejores momentos. No solo por el éxito que está teniendo en redes sociales, sino porque el padre de su hijo, Ernesto Cedillo Jr., por fin dio la cara. El estado de ánimo de Erika Buenfil anda por los cielos. Y aunque era un pequeño secreto, a Erika se le soltó todo. Y entonces yo le digo a Nicolás, ¿por qué dices que están divorciados? Dijo, es que no me gusta, que no está con nosotros. Cuando las copitas se le subieron a Erika Buenfil, la lengua se le soltó. La exitosa actriz dio a conocer que el hijo del expresidente de México, Ernesto Cedillo, ya tuvo contacto con su hijo Nicolás. Lo más impresionante de esto fue que el propio Ernesto Jr. fue quien tuvo contacto con el hijo y no viceversa. Y luego me dijo, quiero una foto de mi papá y lo quiero conocer, como a los 9 años, entonces yo busco en Google. Durante muchos años, Erika Buenfil aseguraba que ella era una mamá soltera muy orgullosa y que su hijo no necesitaba de un papá para poder sacarlo adelante. Sin embargo, sí decía que Nicolás merecía saber quién era su papá y qué fue lo que pasó entre ellos. Y nunca me dijo que lo quería conocer hasta más grandecito. Pero después de tantos años y de ser una noticia bastante pública, ¿cómo fue ese primer reencuentro? Erika lo contó a través de una entrevista, haciendo énfasis en que en esa reunión ella no pudo estar presente físicamente, pues se encontraba afuera. Sin embargo, esto no se dio recientemente. Pasó cuando Nicolás tenía como 15 o 16 años de edad. Y ya se conocieron. Ah, ¿verdad? Primicia. ¿Y siguen teniendo contacto? No mucho. Erika Buenfil estaba platicando con Isabela Scurén, cuando reveló que por fin Nicolás se pudo reunir con su padre. Erika se dijo bastante feliz porque eso era un gran beneficio para su hijo, porque al final de cuentas pudo llenar un pequeño espacio que aún quedaba. Porque como siempre queda esa pequeña duda de, ¿por qué mi papá no me quiso? ¿Por qué mis papás no están juntos? ¿Qué fue lo que yo hice para que él no esté aquí? Pero ya, hola, soy Nicolás. Hola, yo soy tu papá. Sí, ¿y ya se conocieron? En esta misma entrevista, Erika Buenfil también agregó, para él fue una sorpresa, se tomaron una foto y lo primero que hizo fue presumirle en su escuela. Para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse una duda, fue como plantarse y decir, sí tengo a una persona y sí existe, sí tengo papá. Me entra una llamada y me dice, mamá, ¿me estás tratando de contactar? Fue en el canal de YouTube de la integrante de Pandora que Erika Buenfil detalló cómo se dio aquel encuentro. Y es que al parecer fue Nicolás quien, a través de su celular, recibió varios mensajes de su padre y se los dijo a Erika Buenfil diciéndole que él lo estaba tratando de contactar. El adolescente le dijo, mamá, ya viene para la casa. Y justo en ese momento Erika no estaba ahí con él. Entonces se comunica con Nicolás porque en algún momento pasamos los teléfonos, le habla. Erika cuenta que precisamente iba a ser el cumpleaños de Nicolás, así que le dio un muy buen consejo a su hijo. Porque oye, después de tantos años de que Ernesto Cedillo Jr. no estuvo ahí presente, pues mínimo que este reencuentro valiera la pena. Dice, tú pídele, mi hijo. Pídele algo ch***o. ¡Acaristica! Hasta este momento también se supo que Nicolás ha tenido contacto con las otras hijas de Ernesto Cedillo Jr. Pero cuando toda esta información se dio a conocer, las personas se le fueron encima a Erika Buenfil, llamándola una completa doble cara. Y es que si recordamos algunas entrevistas de Erika, ella no hablaba mal del padre de su hijo, pero sí decía que no lo necesitaba, que no era necesario que tuviera un papá. Ahí presente para que el niño fuera feliz. Pero ahora sí que se reencontraron, que fue lo primero que le dijo, ¡sácale un muy buen regalo! Además recordemos que cuando Marta Figueroa llamó a Nicolás el pequeño Cedillo, Erika Buenfil hizo un drama digno de telenovelas. Según se sabe, los Cedillos recibieron muy bien a Nicolás, pero es un secreto a voces. Un secreto el cual Erika Buenfil lo quiere decir a los cuatro vientos. Porque ahora con tremenda revelación, es muy probable que en un futuro sepamos más acerca de esta familia. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.